Producto de la generalizada desigualdad social, vemos cómo en América Latina se profundiza la violencia estructural como mecanismo de acumulación, haciendo cada vez más evidente la incapacidad de los ricos para concretar gobiernos a la altura de los retos que vivimos. Esto demarca los retos para los actores sociales en medio de la crisis. Así lo plantea Raúl Civechi a continuación. Lo que podemos ver estos días es que América Latina se ha convertido en el centro mundial de la pandemia. Entre los 10 países con mayor número de infectados, 4 son latinoamericanos. Brasil, Perú, Chile y México. Si uno mira la última semana, la que termina el domingo 28 de junio, los 4 países del mundo por más muertos por habitante son Chile, México, Perú y Brasil. Mientras que Bolivia y Colombia vienen creciendo de una manera bastante importante. Yo quiero indagar un poco las razones por las cuales hoy América Latina es el centro mundial de la pandemia. Entonces diría, la primera razón es la desigualdad. Ustedes saben que América Latina es el continente más desigual del mundo. La Organización Mundial de la Salud recomienda que haya 8 camas cada 1.000 habitantes. Brasil tiene solo 2 camas. En Río de Janeiro, en los barrios más pobres, en los municipios más pobres con millones de habitantes, hay 0,3 camas cada 1.000 habitantes. Menos del 10% de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Pero además, en nuestros países, el 70% de las personas tienen empleos informales, de modo que tienen que salir a trabajar. En las casas de los barrios, como la zona norte de Bogotá, el 90% de las viviendas tienen internet. Mientras que en los barrios populares, que serían los municipios periféricos, tipo Soacha, Ciudad Bolívar, etc., tenemos un 30% de hogares con internet y mala conexión. O sea, la desigualdad es un factor que agudiza el problema de la pandemia. La mayoría de las, un sector muy importante de los barrios populares, de los hogares populares, están hacinados. No pueden guardar distancias. En algunos barrios, incluso, la gente son una familia entera en una habitación. Ocho de cada diez chilenos son deudores morosos. Entonces, si no trabajan, les rematan la vivienda. O sea, la desigualdad es un factor agudizador de los problemas que trae la pandemia. Un segundo factor tiene que ver con la violencia. Pero aquí la violencia debe ser entendida desde otro lugar. La violencia en América Latina es la principal forma de acumulación de capital. De modo que la violencia es estructural, no depende de tal gobierno, de tal otro, de un alcalde municipal y del otro. Aunque, evidentemente, cuanto más neoliberales sean estos señores, más van a facilitar la violencia. La violencia hoy es la forma de acumulación en la minería a cielo abierto, en las grandes obras de infraestructura, en esto que llamamos especulación inmobiliaria urbana, que otros llamamos extractivismo urbano, en las obras de infraestructura, en las mega obras. Entonces, entendemos que la violencia es un factor estructural, es el modo de acumular el capital hoy en el mundo. La violencia es un elemento que facilita la propagación del virus porque desestructura las sociedades, desestructura comunidades, pueblos enteros, relaciones sociales, de modo que la violencia que ha llegado de la mano del extractivismo, de este modelo extractivo, que se superpone a las violencias históricas de la colonización, está jugando un papel también facilitador de la pandemia. Y el último factor, el tercero, tiene que ver con la crisis de gobernabilidad. Cada vez tenemos gobiernos más erráticos, más incapaces de contener la pandemia, más incapaces de aceptar sus fracasos. Compañeros muertos. Los trabajadores exigen suministros básicos. Está muy crítica. Tenemos el hospital al tope. No tenemos material para poder trabajar y a pesar de eso, todos los compañeros hemos estado al pie del cañón. Fíjense, tenemos un gobierno como el de López Obrador, bastante nuevo, que en un año y pico, con mucha legitimidad social, que al principio de la pandemia, en marzo, dice, el pico va a ser abril. A los 15 días dice, el pico va a ser mayo. A los 15 días dice, el pico va a ser junio. Ahora se está diciendo que será julio o agosto el pico. ¿Qué quiero decir con esto? Que esa falta de capacidad de gobernar, facilitada por esta década, perdón, 20, 30 años de gobiernos neoliberales, de violencias, de debilitamiento de los estados, les impide decir algo tan simple como, no sé cuándo va a ser el pico de la pandemia. Evidentemente, hay una incapacidad de los gobiernos, no solo de gobernar, de contener la pandemia, no tienen infraestructuras adecuadas, sino de algo tan sencillo como decirle la verdad a la población. Como decir, esto es algo nuevo, no sabemos bien cómo contenerlo, vamos a tomar todas las medidas que podamos, pero hay un margen de error. Hoy se muestran todos muy seguros de los que están haciendo y la medida que suelen tomar, para mí es una medida extrema que se debería tomar en situaciones excepcionales como el encierro obligatorio, es la primera que toman. Y pasa como en Argentina, o Chile, donde un gobierno nuevo como el de Alberto Fernández, también con gran legitimidad, frente a la enorme deslegitimidad que tiene Piñera en Chile, la primera medida que adopta es el encierro obligatorio. Entonces, cuando eso no da resultado, ¿ya no hay marcha atrás? ¿La población lleva tres meses encerrada? ¿Qué pasa? No hay respuesta del Estado a nivel de alimentación. Entonces se empieza a ver un proceso de desasosiego, de crispación social, de tendencia al estallido, que va a agudizar la crisis de gobernabilidad. Entonces, son tres elementos fundamentales que para mí agudizan la pandemia, que es la desigualdad de nuestro continente, que es la violencia de nuestro continente, y es la falta de gobiernos eficaces y creíbles. La sumatoria de todo esto nos dice que los sectores populares o nos encargamos de nuestra salud, o nos encargamos de nuestra alimentación, o nos encargamos de cuidarnos colectivamente, o estamos a expensas de unos malos gobiernos que son incapaces de resolver los temas elementales de una sociedad. Gracias, Raúl. Todo esto nos deja ver la desconfianza cada vez más creciente en los gobiernos actuales, y por ello la necesidad urgente de construir alternativas colectivas y solidarias que le den paso a otro modelo económico y social. Este es el mayor reto que todos tenemos. Aprovechemos estos momentos de crisis para pasar del deseo a la realidad. Los sectores populares podemos ser gobierno sin delegar en otros esa responsabilidad. ¡Gracias!